bienvenidos amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de Diego Valle Gio vamos a correr esta pantalla de acá y la cerramos la cerramos y vamos a ver si jugamos a a CSGO o Fortnite voy a probar Fortnite porque hice unas configuraciones y voy a ver si si anda bien por lo menos la grabación espero que no se laje y vamos a abrir Fortnite jugamos una de Fortnite y después un poco de CSGO esperamos a que abra muy bien a ver señor Fortnite epigamia está abierto y ahí empieza a cargar el juego y seamos pacientes seamos pacientes señores y señoras vamos a ver cómo anda Fortnite ahora cómo tarda el game este por dios así no así no ya me están haciendo ya me están haciendo enojar esperando de que haga el cargue del Fortnite y ahí por fin está cargando terminando de cargar el Fortnite vamos a ver cómo nos va la partida si alguien me importa cómo juego voy a estar viendo soy malísimo les aviso así que no se desilusionen si llego a morir como perro no se desilusionen si maliati tiene sushichas así que suerte no os va la partida por no voy a estar preparando los videos 4nite normal vamos a jugar tenemos que explicar si se me lajea a mi es porque se lajea se va a lajear el streaming pero no vamos a streamear el Fortnite ahora vamos a hacer solo un video de Fortnite y bueno después haré un un directo si puedo haré un directo de counter o veré de que puedo hacer el directo voy a ir probando un juego de cada cosa así veo cual es el que le gusta más a la gente y capaz que me dedique más a ese juego que a otro es así amigos Toreador cuando hay calor te empapas de sudor y tienes mal olor Toreador porque salió esa porquería si ya tiene mis permisos ya le di permisos a Fortnite no se lajió en ningún momento y ahí vamos ahí era si vamos a quedarnos ahí espero que no vaya ningún buistre que no vaya ningún buistre a querer sacarme mis cosas me parece que ahí van ahí van dos no que no vayan a mi casa que no vayan a donde yo voy a parar me tienen ventaja ah llegó uno por dios que buitre de mierda tendría que haberme puesto más rápido a bajar en vez de juntar esas balitas que con las balas con las balas no haces nada pero con un buen arma con un buen arma de seguro zapás de acá se llevó todo seguro vamos para abajo acá no hay nada vamos para acá juntamos esta ¿qué hay acá? mejorar armas no tengo objetos ¿qué voy a hacer con una triste pistolita? y acá es donde se ven los jugadores vamos a entrar acá necesito una ametralladora o una escopeta de las buenas ¿no? de esas que tardan para escapar uy que buena arma sí ahora soy yo soy yo vamos a romper un poco de cosas que venga para acá vamos no sé si se me estará escuchando no estoy hablando de vasito para no aturdirlos anda alguien por ahí mirá acá arriba había un cofre y yo lo dejé escapar vamos a llevarlo por si las dudas es lo mismo no gano nada pero vamos a romper esto rompemos por acá rompemos acá y nos vamos camino nos vamos camino al círculo a ver el mapa uh tengo que correr una rebanda ya me voy equipando el rifle vamos por acá vamos por acá vamos a agarrar el botiquín tiramos esta arma que no nos sirve casi me mata que me dispara que me está disparando voy a subir hasta arriba para tirarme con el paracaídas y ir hacia hacia allá volando lo más rápido posible y seguimos corriendo nos atrapa nos atrapa no, 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 no ya fui ya fui ahora que puedo hacer que puedo hacer no me deja el árbol déjame pasar la constitución aunque te hace poco la tormenta la tormenta ahora pero ya vamos vamos por más vamos a llegar parece que llegamos al círculo llegamos al círculo sí, sí, sí para eso traje la vida me voy a recargar donde pueda vamos a tratar de adentrarnos más más y más me parece que esto está corriendo mejor que nunca vamos a probarlo hoy si hago stream vamos a ver qué tal anda voy acá a ver si me puedo meter al edificio para curarme qué hay acá balas mierda que tarda en curarse vamos curate curate listo volvamos por esta arma qué están haciendo ahí qué es eso no, qué pasa me sacó un montón de vida de ese parásito ¿dónde salté? bueno he ayudado por lo menos si pierdo si pierdo si pierdo la pistola no importa ya perdí la pistola no, ahí está no, pero antes la pistola prefiero la escopeta ¿no? la pistola la pistola pistola dije dejamos de perder tiempo acá estaba bailando loco pero no hay que bailar en forma ahí muchachos vamos a agarrar esta no vamos a agarrar esta así hacemos así oh ya hay otra cada vez me tientan más vamos a usar vamos a usar la vida que dé con poca vida vamos y agarramos el rifle este está bueno más bala de escopeta está muy sensible está muy sensible el mouse ahora o estaba acostumbrado a jugar con lag están acostumbrados a jugar con tanto lag ahora no te digo que no tiene lag por ahí está laggeado pero es más jugable siento como más sensible el mouse siento que apunto más ligero como que va más fluido ahora el juego ¿no? no sé en el screen pero por lo menos para grabarlo lo siento más la verdad es que toma un mano a mano le gané un mano a mano a ese muchacho estaba revestido todo pero le cabió el balazo vamos para allá primer kill propia vamos que se puede vamos que se puede tendrá que ir a buscar esas ricas balas vamos que llego vamos que llego llegué vamos acá y a dónde vamos para allá ¿qué se va? ¿se va de la partida loco? alto chiste en ese ah es un amigo este otro que se va no me están hackeando voy a tener que sacar un par de juegos acá que bueno aquí viene en una camioneta ese ¿qué quería hacer amigo? te voy a chocar la camioneta ahora vení voy a cambiar de arma ¿dónde estás? no no me da la mano tengo que acomodar el mouse no me mató tenía ventaja porque iba con la escopeta pero bueno no me tendría no tendría que haber perdido estoy muy malo para apuntar ahora esa configuración no sé como que quedó medio extraña ¿no? hay había dos me acribillaron mirad en la pantalla de la OBS vi todo negro digo ¿qué pasó? no estoy grabando bueno muchachos me están disparando de atrás me mataron otra vez me tienen como carne de cañón vamos acá si lo sorprendo a estos si otra para para papá vamos grande vamos 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 que va vamos por esas balas no me quedé sin bala ¿cómo puede ser así? le dieron la cabeza no se están cargando a tiro entre amigos con cuál recargo toma victoria magistral muchachos a ver a cuántos maté bueno 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 este fue fue el video de la partida de fortnite lo voy a sacar voy a cortar y voy a hacer otro de de CSGO nos vemos muchachos espero les haya gustado la grabación chau 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 chau